Hola chicos, saludos y bienvenidos a este nuevo video informativo del día de hoy Donde veremos la mejora que recibió este personaje de Jay Foster Antes de empezar como siempre recordarte que apoyes al canal con tu like y con tu suscripción Y vamos a empezar ya este video diciendo que el prestigio pues no se modificó tanto Así que seguirá siendo un personaje con bajo prestigio, un prestigio regular digamos así Y ya en cuanto a sus fortalezas tendrá el entorpecimiento, la habilidad para aturdir y también los golpes críticos La verdad es que son habilidades que ya tenía este personaje Entonces vayamos ya a ver cada una de las habilidades que tendrá este campeón Y tenemos aquí la primera que dice el poder del Mjolnir le va a otorgar a esta Jay Foster cerca de 1800 puntos de resistencia energética Y hará que los efectos de shock que pueda sufrir este personaje se reduzcan en un 100% Pero si sufre electroshock de campeón y de clase científica este será solo del 20% Entonces tenemos que este campeón va a tener ahora un 100% de resistencia a esta desventaja de electroshock Cuando antes normalmente era de un 70% A excepción obviamente de los científicos que ya vimos anteriormente Pero entonces tenemos que este campeón será un 100% resistente a las desventajas de electroshock Ahí se aumentó y ahí tenemos el primer cambio Luego tenemos que mientras que el oponente esté sufriendo de una desventaja de conmoción Esta Jay Foster va a ganar un 30% de probabilidad de tener el bloqueo perfecto Esta habilidad también es algo nueva, no tenía anteriormente esta habilidad del bloqueo perfecto Y luego una habilidad común que tenía este personaje es que todos los ataques van a tener un 21% de probabilidad De infligir un aturdimiento de 2 segundos por ahí Entonces esta habilidad del aturdimiento ya tenía este personaje No se modificó nada Ya luego pasaremos a otra habilidad que anteriormente se obtenía solo con la duplica Pero ahora ya será parte natural de las habilidades de este campeón Y es que mientras que el oponente esté aturdido Los ataques de Thor van a hacer golpes críticos garantizados Y van a aumentar en cerca de 1000 puntos su índice de daño crítico Recordemos nuevamente esto funcionaba anteriormente solo con la duplica Luego tenemos que esta Jay Foster se va a beneficiar del rango 3 de la maestría de petrificar Incluso si esta no está activada Pero si esta habilidad o esta maestría si está activada Va a aumentar en cerca de 230 puntos su índice de ataque Entonces este personaje se va a ver potenciado Se va a mejorar un poco más su índice crítico En base a cuantos puntos de maestría tengamos activado con respecto al petrificar Bien vayamos ahora a otra habilidad que es los golpes fuertes Una habilidad también bastante común en este personaje Ya que este personaje o este campeón de Jay Foster Va a infligir hasta 2 pasivas de entorpecimiento al oponente durante 17 segundos Antes esta probabilidad era solo de un 85% Y ya se redondeó ahora un 100% Entonces cada golpe fuerte si o si va a tener que entorpecer al oponente Entonces va bien esta mejora para este campeón Ya luego en cuanto a los ataques especiales Tenemos que con el primer super ataque Va a tener un 100% de probabilidad de infligir una desventaja de shock Que va a causar cerca de 3100 puntos de daño energético durante 8 segundos Esta es prácticamente la misma habilidad que ya tenía anteriormente O sea que el primer especial no cambió para nada Ya luego con respecto al segundo super ataque Aquí si parece que se modificó un poco Ya que este campeón tendrá un 100% de probabilidad de infligir una desventaja de shock Que va a causar cerca de 3700 de daño energético durante 12 segundos Y este shock se va a pausar durante 7 segundos Cada vez que se anule una mejora en el oponente Esto es prácticamente lo mismo que ya tenía Pero el cambio viene aquí Y es que este shock se va a volver un shock pasivo Mientras que luche con campeones cósmicos Eso también viene bien para enfrentar a este tipo de campeones Así que va a ser muy bueno para enfrentar a campeones cósmicos Pero también para enfrentar a oponentes que activen una buena cantidad de mejoras De preferencia creo que son los cósmicos y por ahí los tecnológicos Que son los que ganan por ahí mayor cantidad de mejoras Y ya luego con el tercer super ataque Este especial va a tener un 100% de probabilidad de infligir un electroshock pasivo nuevamente Y va a causar aquí también hay un cambio Este más de 6000 de daño energético durante 13 segundos Y este si hay un cambio con respecto al daño Porque anteriormente era de por ahí un poquito más de 3000 Básicamente o prácticamente duplicaron el daño de ese tercer super ataque Así que va bastante bien Además que ahora la desventaja va a ser un shock pasivo Anteriormente era una desventaja de shock Pues la desventaja natural Pero ahora va a ser una pasiva Luego tenemos que este shock se va a pausar durante 0.50 segundos Cada vez que se aturda al oponente Esta también es una habilidad nueva Porque anteriormente no había esta pausa No nos podía pausar esta desventaja del electroshock Y finalmente ya casi para terminar con este video Tenemos la habilidad singular o la duplica Y nos dice que cada vez que esta Jane Foster Inflija una desventaja de shock sobre el oponente También va a tener un 100% de probabilidad De anular todas las mejoras de acopio de poder Además mientras que los oponentes tengan al menos un efecto de shock sobre ellos Su tasa de poder, la ganancia de poder se va a reducir en un 80% Así que ahora la habilidad singular o la duplica de este campeón Va a servir para enfrentar a campeones o nodos Que se beneficien del acopio o de la ganancia de poder Entonces para eso va a servir la habilidad singular de este personaje La verdad es que luego de ver las habilidades de este campeón Me doy cuenta que simplemente es una mejora de valor No es un overhaul, no es una super mejora Simplemente que se ha movido por ahí ciertos valores Con respecto por ahí un poco al daño con el tracete especial También tenemos por ahí una modificación con el aturdimiento La resistencia al electroshock de un 70% a un 100% Y por ahí se ha modificado algunos números Además obviamente también de la nueva desventaja Que en vez de ser una desventaja normal Va a ser una desventaja de shock pasiva Así que no puedo todavía definir Qué tan bueno haya quedado este campeón La verdad es que tendremos que este sí sí o sí probarlo Para poder saber qué tan bueno quedó Porque al parecer no sé qué tanto se vaya a beneficiar Con respecto al daño Pero lo que sí creo es que va a ser como que una jugabilidad Un poco más sencilla Sobre todo para beneficiarnos al enfrentar a campeones cósmicos Y campeones por ahí que ganen acopio de poder Nos puede ser un personaje con una mayor utilidad Con respecto al contenido del juego Así que bueno chicos eso es todo por el día de hoy Pero antes de irme en cuanto a las sinergias La verdad es que no hay sinergias importantes para este campeón Son prácticamente las mismas sinergias que tenía anteriormente Así que no hay mucha modificación con respecto a las sinergias Para este buff de este mes de julio Así que bueno chicos nuevamente eso es todo por el día de hoy Espero que este video les haya gustado Se hayan informado sobre estas mejoras Si fue así recuerden dejar su like No olviden suscribirse Recomendar siempre el canal Y conmigo Saraya Hasta un próximo video Bye bye No olviden suscribirse No olviden suscribirse No olviden suscribirse No olviden suscribirse No olviden suscribirse